¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Construyendo un refugio. Ahora que ya no soy el divertido, supongo que podría ser... ...el responsable de aquí. ¿En serio? Pues, ahora que ya no soy la bonita, también debería construir un refugio. Sí, suerte con eso. ¿Qué? ¿Dudas que pueda hacerlo? Oye, nunca dije eso, Brit. Lo pensé, pero yo no lo dije. ¿Con qué así vamos a jugar, eh? ¡Alun sí! Ay, es tan francés. ¡Oh! ¡Ten cuidado, Simon! ¡Adelante! ¡Ay! 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 ¿No fue un paseo agradable? ¡Qué bueno que no usamos pantalones! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Rápido! ¡Vengan! ¿Crees que sean seguros? ¡Claro que es seguro! ¡Hago esto todos los días! ¡Ah! 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 ¡Johnette! ¡Johnette! ¡Sujétate, Johnette! ¡Ah! ¡Pie en más, Chef! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Quiero que me veas. No tienes nada que temer. Sí, sí. Muy bien.